Antes de continuar, queremos anunciarles, próximo 20 de febrero, nos vemos de nueva vuelta aquí, con la participación de DJs Enem Reyes del Monastero, Daddy Vicks, Tony Vip, Bien Manía y Nena Plain. 20 de febrero, señores, aquí mismo, anunciarles un evento para el próximo 13 de febrero, aquí en el Valle, con el amigo Proceico, el próximo sábado, nos vemos en el Calentino. Antes de continuar, quiero dar las gracias al señor que está aquí, presente, se tomó la pobreza y reunir a nuestra nueva serie de otros. Con ustedes, el señor Alex Mendoza, el fantástico Valentín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!